Continuamos con más información y también en buenas noticias en nuestro fútbol porque el equipo de Parrillas One se va a convertir en otro equipo de tener su propio estadio de cara al próximo torneo. Veamos más. ¿Qué tal amigos de Tivo Sports Honduras? Nos encontramos desde el estadio de Parrillas One. Nos hemos trasladado hasta la Lima para que conozcan un poco más de esta edificación para 7.000 personas que estarán estrenándose en el campeonato de la Liga de Ascenso, torneo Apertura 2022-2023 con grandes novedades. Vengan con nosotros, conozcan el estadio de Parrillas One. El nuevo recinto de los repuesteros se encuentra ubicado en un sitio estratégico de la Lima Cortés, a aproximadamente 20 minutos de San Pedro Sula y cuenta con lo necesario que debe tener un estadio profesional. Gustavo Euseda Jr., gerente del Onceno Limeño, destaca la proyección de esta construcción, que es un sueño familiar enfocado en aportarle al progreso del deporte nacional. Tenemos ya el estadio prácticamente un 75%, obviamente pues no ha sido un trabajo fácil, ha sido bastante duro, estimosamente tuvimos problemas con lo de la pandemia. Arrancamos acá en Lima para poder formar este recinto y darle alegría también a los limeños que recordemos de que ya Liguitas están faltos de fútbol. Y como dices tú, pues la verdad, segundo equipo que tendría su propio estadio. Y qué bueno, qué bueno la verdad de que dirigentes como Don Luis y toda su familia y la comitiva de directivos, pues tomen este tipo de iniciativas que no son fáciles, Freddy. La verdad de que son unos gastos bastante altos. Lastimosamente, como dicen, ya hubiéramos querido estar acá. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y si así lo permite para el próximo torneo, abramos este recinto. El alumbrado y las graderías Este y Sur son los siguientes pasos que seguirá la dirigencia comandada por el empresario Luis Girona. Esto tras inaugurar oficialmente su casa en el campeonato que iniciaría en agosto próximo. Para los amantes del deporte y un proyecto que definitivamente los clubes catrachos deberían emular. A punto está Parrillazona de convertirse en el segundo club con estadio propio. O por lo menos de declararlo oficialmente. Desde la Lima Cortés informó Parativo Esports Honduras, Freddy Nuila. Ahí tenía entonces las noticias y lo último de todo el deporte nacional.